Estamos de regreso con información de última hora, nos enlazamos en directo con nuestro compañero José Martínez, ya que en un sector de la zona 1, para ser más específicos, en el interior de un hotel, una mujer fue asesinada, pero José Martínez nos tiene más detalles. Adelante. Adelante. Esta noche están en este punto los bomberos municipales quienes atendieron esta emergencia y me acompaña su portavoz, el oficial Omar Bahí, oficial en vivo en directo para TN23, para que usted nos pueda comentar acerca de lo que sucedió en este lugar. Gracias. Así es. Paramédicos acudieron debido al reporte de varias llamadas que informaban de una persona que se encontraba herida por proyectil de arma de fuego en el interior de este lugar. A la llegada de los paramédicos efectivamente localizan a una mujer de 19 años gravemente herida y debido a la gravedad de estas heridas ya no contaba con signos vitales, ya que en su mayoría fueron en la región del cráneo. Se trata de la señorita, identificada como Alicia Araceli Gómez Velázquez, de 19 años, quienes familiares indican que una persona desconocida ingresó y le disparó en repetidas ocasiones, ignorando las razones. Hasta el momento se avisa la Policía Nacional Civil quienes están en este momento al resguardo de esta escena en el lugar. Oficial, muchísimas gracias por el detalle de la información. Ha escuchado usted al oficial Omar Valle de los bomberos municipales. Ahí tenemos en pantalla ya el personal de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil quienes están llegando precisamente para realizar toda esta serie de investigaciones. Llama mucho la atención algunos aspectos, Ligia, voy a comentarte, porque minutos de tensión se han vivido en el interior de este hotel. La familia de Alicia vino hasta este punto, la identifica de inmediato, se percatan que ella ya no contaba con los signos vitales. Fueron dos los impactos de arma de fuego que ella recibió en la región del cráneo. Pero al momento de la llegada de la familia en este lugar señalan directamente a una persona y de hecho le hacían el reproche de haberle cegado la vida a su hija. Así lo gritaba la mamá de Alicia, le decía a una persona le quitaste la vida a tu propia hija. La persona aparentemente responsable se encuentra en el interior de la Policía Nacional Civil, tiene al resguardo el hotel, tiene de hecho acordonado todo este sector entre la segunda y la tercera calle, entre la décima avenida de la zona 1 de la ciudad capital. Y precisamente en la parte de adentro ellos se encuentran realizando todo este tipo ya de entrevistas y también el levantamiento de las primeras evidencias ya como parte del inicio de esta investigación. Y que pues ayudará a determinar qué fue lo que realmente pasó en el interior de esa habitación. Acá no tenemos pues el acceso más a lo que usted puede observar en pantalla esta reja que da precisamente paso a los cuartos de este lugar en donde lamentablemente esta persona Alicia de 19 años de edad ha quedado fallecida. Así que es parte de las emergencias que se han cubierto, por supuesto está en desarrollo, vamos a quedarnos en este lugar para poder indagar qué fue lo que pasó en este lugar y por qué la familia le está reprochando a una persona el haber matado a su propia hija. Así que Alicia, nuestro reporte desde la unidad móvil con imágenes de José David Arrocha. Regreso contigo, la ciudad central de TN23. Muy buenas noches. Bastante delicado en este caso que aún se encuentra en desarrollo entre la segunda y tercera calle y décima avenida de la zona 1. Por supuesto nosotros le estaremos dando seguimiento.